A los seminarios, a los funcionarios, a la gente de Huarena, a la gente de Huarena, a la gente de Huarena. Se ha demostrado, pues, la de la victoria, este es un pueblo revolucionario, y yo hoy aquí, en el principio que yo estoy demostrando, con este acto, que se tuvo una... ...de la revolución, por la patria, por la revolución, y que a todos los presidentes, ...y a todos los presidentes, y a todos los presidentes, y a todos los presidentes, ...y un agradecimiento al pueblo de Huarena. ¡Que vive el pueblo de Huarena! Para Cuba, estamos ganando Pero se fueron las palabras de nuestro coordinador municipal Freddy Rodríguez Coordinador del Partido Socialista Unido de Venezuela También se encuentra con nosotros la camarada Nadia Ibanó